El sismo de 8.7 grados A la escala abierta de Richter sacudió hoy la región norte de la isla indonesia de Sumatra. La zona del temblor de tierra es la misma donde se registró el tsunami que en 2004 mató unas 230.000 personas en una docena de países bañados por el océano índico. Sigue la crisis en Europa. El Fondo Monetario Internacional exigió a España que suba el IVA y que baje los sueldos de los funcionarios y empleados públicos. Es una de las tantas medidas de ajuste que el organismo impone al gobierno español. Un nuevo bombardeo efectuado ayer por el ejército israelí en Gaza cobra la vida de al menos tres palestinos. Lo que eleva a 21 años. Hay gente de la Gaza que tenga que escuchar una buena. Dame una buena y después lo malo. Abierta roja en África. La venda de un millón de niños denunciados en el riesgo. Te vivo a la sequía y afecta a su manía. Otra salinera bancaria en La Plata. No, en Villavista. Toma una familia de verre. No, en Benavides. Otra vez se hace por cien de la violencia. Asesinar. No, no. ¿Qué es el trastorno de el robo? No, culpo, culpo. ¿Qué estamos? ¿Qué estamos, hermano? No, culpo, 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 culpo. No, 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 de ninguna manera no. Viniendo hacia aquí, me enteré que se consiguieron los 20 donantes de sangre que hacían falta para el chiquito Agustín Fernández, internado en el hospital de clínicas. Así que finalmente pudo ser operado. Mi gana Fiorella dio a luz a seis hermosos gatitos. Y después de cinco, cuatro, tres años, volvimos a abrir el cine teatro en Amularte, la localidad de Las Rocas, desde donde hoy estamos haciendo esta transmisión. Y estas sí han sido las últimas noticias de la medianoche. Madrugada de un martes en mi ciudad estamos en el ánimo. ¿Cuántas veces te convertiste en un déspota o en un dictador? ¿De cuántas personas te sentiste dueño? ¿Cuántas veces fuiste censora, victimaria o carcelera? ¿A cuántas veces te condenaste por haber cometido el terrible delito de no pensar como vos? ¿De no ser como vos? Decime. ¿Cuántas veces te prometiste a quienes más amabas la libertad o la posibilidad de expresarse con libertad? Decime. ¿A cuántas veces te usaste vos, que siempre predicaste estar en contra de esta sociedad de consumo? Decime. ¿A cuántas veces te usaste vos, que siempre predicaste estar en contra de esta sociedad de consumo? ¿Cuántas veces festejaste, íntima y secretamente del fracaso del otro? Vos, que siempre le burlaste del dolor del éxito. Vos, decime. ¿Qué? Decime. ¿Quién está basado de confundir a su hermano con un enemigo y a la persona que ama con su propia sombra? ¿Qué? Gracias. 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 Es un honor haber hecho esta función para ustedes. Fito, el pulpo Fito Brasso para que el bien cada una de las personas que está aquí presente esta noche fue invitada personalmente acá no hay nadie que haya sido invitado al Tuntún están las personas que nosotros quisimos que estuviesen por lo cual estamos tremendamente agradecidos muchos de ustedes significan, son el alma del teatro otros somos aquellos que lo estamos transitando con la humildad con la que lo han transitado ustedes y haciendo honor a quienes vinieron a heredar este teatro que somos nosotros quienes nos dejaron el teatro tratamos de cuidarlo algunos con tremenda chapa como gente que está aquí esta noche algunos otros haciendo el camino de a poco más tímidos otros con muchas ganas de hacerlo algún día que seguramente lo van a hacer espectacular de entrevista muchísimas gracias a todos a ustedes que le dan visibilidad a todas las cosas que pasan aquí adentro porque sin todos ustedes nosotros no podemos contar absolutamente nada más que lo que contamos muchísimas gracias fue un honor enorme muchas gracias Gracias. Gracias.